¡Tenía que ser china! Dice la abuela mientras ve las noticias de las 8 pm. Hijo, ¿puedes ir al súper a comprar la comida? Sí, solo termino de jugar y voy. Son las 9. Por fin hay estacionamiento, dice Adal. Buenas noches, dice el seguridad. Toma la carretilla y saca su lista de comprados que le había dado su abuela hace unas horas. Comienza a recorrer los pasillos en búsqueda de cada uno de los productos. Finaliza y paga la cuenta. Le ayudo, le dice el chico. Sí, gracias. Salen y se dirigen a su carro estacionado. Abre la puerta y el chico sube las bolsas de comprados y coloca cada bolsa en el asiento de atrás. Le entrega un par de monedas, le da las gracias, se sube al carro, enciende la radio y se escucha. Se han detectado 27 personas infectadas, dicen las autoridades de Wuhan, China. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!